Esto es Game Day, el informativo número 1 de béisbol en español. Oliver Pérez tendrá nuevo equipo. El zurdo mexicano Oliver Pérez de 39 años ha sido colocado en asignación por los indios de Cleveland. Esto significa que el jugador mexicano deberá quedarse en ligas menores o elegir jugar con otro equipo. Nativo de Culiacán está en su temporada 19 en Major League Baseball y es el mexicano nativo con el máximo número de años en la élite mundial. Esta temporada ha participado en 5 juegos y no ha recibido carrera. Oliver Pérez está consagrado como una de las grandes leyendas mexicanas que ha habido en las grandes ligas. Espera que a la brevedad se anuncie en qué equipo continuará su carrera. Titán encendido Adrián González sigue luciendo en la pretemporada a pesar de haber tenido 3 años sin jugar. El titán brilla con su bate con los mariachis de Guadalajara. El sluger mexicano y ex estrella de los Dodgers de Los Ángeles conectó su segundo home run en la pretemporada de los mariachis. Adrián es la cara ofensiva y mediática del equipo de Guadalajara, los cuales son dirigidos por Benjamín Gil. Además de González, también tienen en sus filas a otros estelares mexicanos como Jesse Castillo, Leo Eras e Ismael Salas. O'Brien refuerzo de poder en Tijuana. Peter O'Brien es un refuerzo que aportará bastante dinamita a los toros de Tijuana. Hace apenas dos años el cañonero estadounidense pegó su último home run en grandes ligas al superar la barda del flamante Santos Park, la nueva casa de los bravos de Atlanta. El diestro nacido en Florida se prepara para hacer su debut con Toros de Tijuana, en la que será su primera incursión en Liga Mexicana de Béisbol. Antes participó en México, pero en la Liga del Pacífico. Hace menos de dos años fue designado el MVP de la campaña 19-20 de la Liga Dominicana con los toros del Este y días después cambió su casaca por la de la República Dominicana para asistir a su primera serie del Caribe. El tiempo no se detiene y Peter O'Brien es un refuerzo de impacto y está listo para pegar cuadrangulares en el estadio de Tijuana. Mexicano llamado a las grandes ligas. Luis González fue llamado por los media blancas de Chicago de su campo alternativo a las grandes ligas y ahora son 13 aztecas en el Big Show. Nativo de Hermosillo Sonora, González es uno de los 7 debutantes mexicanos en 2020. Aunque bueno, solo participó en un encuentro contra los Tigres de Detroit el pasado 18 de agosto cuando Rick Rentería, entonces manager de White Sox, le dio la oportunidad en su única oportunidad en la caja de bateo el jardinero quien en filiales se ha fogueado en equipos de Rookie y AA recibió un pelotazo de Gregory Soto y eventualmente anotó carrera gracias a un sencillo de Tim Anderson en el octavo. Luis González, un mexicano que ya está de vuelta en las grandes ligas. Estatua para un histórico pelotero mexicano. Oscar Robles, un ídolo del béisbol mexicano que tiene su propia estatua en Tijuana. Su aventura en los diamantes fue exitosa y vivió todo lo que un pelotero puede alcanzar. Su historial incluye 15 temporadas en Liga Mexicana de Béisbol, 22 en Liga del Pacífico y en 2005 cumplió el sueño de jugar en las grandes ligas. Categoría que disfrutó por tres campañas. La carrera y el legado de Robles tienen un lugar muy especial al ser inmortalizado en una escultura que fue develada en el jardín del Salón de la Fama del Deporte en Tijuana. Un lugar en el que estará para siempre como ejemplo para las nuevas generaciones y una página histórica de la ciudad. Oscar Robles llevó el nombre de Tijuana y le dio un lustre por todos los rincones de México así como a nivel mundial con sus participaciones en Series del Caribe y el Clásico Mundial de Béisbol. Extraña regla en Liga Independiente Si bien Mayor Lee Béisbol ha estado experimentando con cambios en las reglas de Extra Innings en los últimos años, la Pioneer League una liga independiente designada como MLB Partner League está dando un paso más allá. La liga anunció que implementará una nueva regla de Knockout la primera en su tipo que resolverá los juegos empatados después de nueve entradas con un derby de cuadrangulares como muerte súbita. En adición al Festival de Honrones como modo de empate la liga también estará experimentando con la regla del bateor designado emergente lo que permitirá que un jugador puede entrar como bateador emergente antes de volver a su posición defensiva por el resto del juego. ¿Reglas nuevas? Quizás en algún momento las podamos ver en el Béisbol de las Grandes Ligas. ¿Estaría usted de acuerdo con que haya un Home Run Derby para definir un juego? Pónganlo en la caja en los comentarios. Esto ha sido Genday con la mejor información. Nos vemos en el próximo juego.